Un inmigrante llamado Juan Macías dio a los pobres lo que más necesitan el sincero amor de Dios dándose con alegría el sincero amor de Dios dándose con alegría si con un nuevo corazón como el de Juan trabajamos por el bien de los demás reinará entre los hombres la verdad, la justicia y el amor reinará entre los hombres la verdad, la justicia y el amor si te llenas del amor de Dios como Juan Macías das felicidad si te llenas del amor de Dios como Juan Macías das felicidad si te llenas del amor de Dios como Juan Macías das felicidad si te llenas del amor de Dios como Juan Macías das felicidad porque Juan fue fiel con el Señor le cantamos y seguimos su misión el vivir comprometidos con los pobres y exiliados el vivir comprometidos con los pobres y exiliados escuchando la palabra del Señor el que no obra la justicia no es de Dios ni tendrá vida eterna quien no ama de todo corazón ni tendrá vida eterna quien no ama de todo corazón si te llenas del amor de Dios como Juan Macías das felicidad si te llenas del amor de Dios como Juan Macías das felicidad si te llenas del amor de Dios como Juan Macías das felicidad si te llenas del amor de Dios como Juan Macías das felicidad